¿Qué es Karen? ¿El que toma corona? No, no, pero no toma nada. Salud. Hermosas, pues ya vamos a cenar. Muchas gracias a mi hermano y a mi cuñada que nos invitaron. Si a ustedes les afecta ver tanta comida. ¿Qué tal hermano? Pues un menú de... Pues qué. No grabamos. Ya van a empezar a trabajar. Hola, hola. ¿Qué onda? Muy buenas tardes. ¿Cómo está mi gente hermosa? Aquí andamos en este sabadito. Andamos ya. Ya bien listos. O no les grabé en la mañana. Bueno, no les había grabado. Porque fui a un mandado con mi esposo. Anduve haciendo unas vueltas. Y aquí andamos hermosas. Hoy es sabadito. ¿Y qué creen a dónde vamos? Vamos a Corsicana al rancho. Vamos al rancho, hermosas. Allá nos vamos a quedar. Vamos a hacer una velada. Una pijamada. Una velada. Porque mi chaparro mañana le va a ayudar a poner unas cosas. Unas cosas allá que le va a arreglar. Unas cosas en la casa a mi hermano y a mi cuñada. Y este les va a hacer la casita para los perros. Y mi esposo les va a poner una. Lo que es un este granito en la cocina. Este. Y ya. Es lo que vamos a hacer. Así que ahorita vamos a Corsicana. Lo que pasa es que ahorita vamos a ir a la Marshall. Porque qué creen las correas que tiene el Bailey. Ya no le quedan hermosas. Ya no le queda. Y este. Y también vamos a ir a comprar unas cositas. Porque. Hoy en la noche. Bueno. Mi hermano nos va a preparar de cenar. Y mañana vamos a hacer mojarras. Mi cuñada y mi hermano van a comprar las mojarras. Y. Este. Nosotros vamos a comprar camarones. Y algunas otras cositas que vamos a llevar. Así que es sabadito. Y pues si ya andamos aquí. Ahorita nomás vamos. Este. Compramos la correa. Y vamos a venir por Bailey. Por. Por unas cosas. Y pues ya nos vamos para allá. Disculpen. Se había movido mucho la cámara. Porque se había dado vuelta mi esposo. Y así que aquí andamos. Este. Aquí anda mi chaparro. ¿Cómo andas mi hijo? Bien. Bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan en este sabadito? Bien perrón que esté el día. Aquí andan a las 74. Aunque entre semana pasaron un tornado. Pero este ya pasó un topo. Le digo que vas a ir a hacer una remodelación. Allá mi hermano. Les vas a ir a ayudar. Y este. Y nomás que nos vamos a ir ahora. Porque van a ir de cacería. Va. Vamos a ver qué encontramos. Van a ir a dar una vueltecilla. Y. Este. Ahí mismo en el rancho. Y este. Y quiere ir bus. De cacería. Así que por eso vamos a aprovechar. Y ahorita vamos. A comprarle una correa. A ver. Una pechera. Sí. Yo digo que la echamos en la trailer. Estás loco. Es que se va a llevar bus la trailer. Porque pues va a ser. Algunos. Este. A remodelaciones. Y ahí trae todas sus cosas. Dice. Le echemos en la trailer. Le digo. Se ha de asustar. Ya no. Como lo voy a echar en la trailer. Ándale. Se la va a creer las hermosas. Y te van a echar. No. Saben que no se dice. ¿Cómo andas? ¿Al millón? Al millón. Y pasadita. Ay. Pues. Oigan. Y ya tenemos micrófono. Porque. A ver. Si acuerdan. Que. Traigo ya un peluchón. Puede ser que traigo un mono de peluche. A un lado de la cámara. Me lo ordenó mi chaparro en Amazon. Porque la verdad. Cuando fuimos al rancho. Cuando corre el aire. Se oye muy feo. ¿Eh Agus? Si amor. Así es. Pero ya lo bueno que. Parece que le mochaste la cabeza un peluche. Se lo cuesta. Traigo. Está bien este. Bien. Como bien esponjado. Pero si hermosas. Es para que ustedes escuchen mejor los videos. Así que ahorita ya vamos. Feliz este. Sabadito. Ya vamos. Y ustedes nos van a acompañar allá. A una velada en Corsicana. Y pues si. Ahorita vamos a ir a comprar unas cosas. Voy a llevar camarones. Y otras cositas. Y mi cuñada va. Y mi hermano van a comprar las mojarras. Y pues si. Así que vamos a llevar unas cosas. Y ya ahorita. En un ratito ya nos vamos para allá. Así que feliz sabadito. Pásensela muy bien. Cuídense mucho. Y ustedes van con nosotros a donde vayamos. Vámonos. Ya salimos. Aquí no grabamos hermosas. Porque no dejan grabar. Ese está el supermercado. ¿Dónde echaste el rollo de chocolate? Ahí está. Ay. Ya está. Un pastelito. Ay. Ya no queremos comer pan. Pero. Siempre. ¿Cómo se llama? El fin de semana. El fin de semana. Y ya nos vamos. Oye. No más vamos a comprarle los. Te pegaste. Un poquito. Bájate. Se te mira la pistola. Ay hermosas. Qué hecho. Acabamos de llegar aquí a Corsicana. Ay. Vieran cómo se batalla con el perro. No que nos quejemos. No está impuesto. Miren ya. La Jogusu. Trae la para trabajar. Con la. Su herramienta. Y ya llegamos. Aquí está mi hermano. ¿Cómo andas hermano? Hola. Hola. Ya. No me gustan porque a los dos no les gusta que a los dos no mire. ¿Qué está haciendo el Ramón? Es mi papá. Mira. Un tibón. Un tibón. ¿Quién tiembla? El perro. No le gusta. ¿Por qué? No sé. ¿A poco anda temblando? ¿Tambá malo la suspensión o qué? Sí. Subele la claría. El cuello. No se abarca. Deja. Puro pedro. Sí. Ahorita. ¿Ya andas entrado o no? ¿Estabas tomando? No. Yo hago cervezas. ¿Eh? Yo hago cervezas. No he tomado. ¿No? ¿Estás muy loca, hermano? Ah. ¿Encarnada? Sí. ¿Que no tienes tu número? Con razón no me habla. Tantos años. Tantos años. Puro pedo. Me voy a tener bloqueada. No, no, no. Sin comentarios. Te viniste a Pezuña. Mira. Mira. ¡Ay, colatones! Qué bien esa luz, Ramón. Qué bien. Qué bien siempre, sí. ¿A qué horas crees que te va a levantar el bus? ¿A qué hora? ¿Seis? Se levantó. ¿Te vas a levantar tú a trabajar? No, no. Si no, duermo si quieres. Deja traer la pelota. Déjala ahí, hombre. No, para que juegue. Hola, Capitán. Le compramos hace ratito esta pelotita. No, hombre. Hola, hola. Ven, Bailey. Muchas ganas de ver gente. Mira, mira, papá. Ahí en la silla. Ten. Papá, loco. Mira, ya ves. Ahora viene el cowboy. Ahora los cowboy, mira. ¿Qué? Van a ir a cacería, hermano. Sí. ¿Sí? Ay, las cosas, otra las bajó. No, les digo yo, güey. Yo me mareé. Venía con el perro toda. Amárralo ahí, Gus. Él solamente lo doy en el cuartito. Amárralo aquí, güey. Sí, aquí, Gus. Y le doy la... Mira, ahí en la mesa. Y le doy la... ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es, Cari? ¿El que toma corona? No, pero nomás tengo mucho que no toma. Salud. ¿Desde que vine de la casa? Sí. Sí. Me traigo las sillas, aquellas blancas. Ahorita, no te apures. Veníamos sentados. Conta el bebecito. Ahí andamos, sentadino. Ahí está la pelotita. ¿Me tiras cómo me mordió el rodillo? A ver. Mira mucho la meadona este cabrón. Así, pues ahí, es que es como orina. Ahí, por eso. ¿Qué bonito que es el pelo? Yo quería este azul, mira. ¿El del Downy? O sea, ve el perro aquí con la china. No es azul. Ah, como navy blue, azul marino. Así como azul. Marino. ¿Como el de la pelotita de Bailey? Ándale, ándale. Así. Es el navy blue. Ándale, así. Ay, no me salió bien. No, ni modo ya de irlo a regresar y todo. No, ni modo ya de ir a la montaña. Que se me salió bien. Mira la carnona. Me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, no. Meteremos todas ahí al refino. No, me di a un chingo. Ah, bueno. Ahí está ahorita. Tú no estamos con gente. Ahí está, mucho gusto. ¡Qué colatones! ¿Y esta semana? Sí, oye. No, esta, pégate. Venía a sentar. Bailey. Ábre la mano. Otro mes pa' la vez. A seguirle. Ay, good. Lo borneaste. Ya no queríamos pan porque, pues, ya ves cómo nos critican, que cómo comemos, pero... Mira, Ramón. ¿Qué? Ven. Ay, pinche cajón, no le vi nada de aquí. Hermano, ¿te puedo pedir un favor? ¿Por qué? No grabamos cuando comemos, ¿verdad? ¿Por qué? Cómo nos critican, Ramón. Y ellos no tienen panza, o qué? Oye, ¿tú crees que ellos no coman? No, lo dijo mi suegra. Mientras puedas comer, come. ¿Sabes? Porque el día de mañana, que no puedas comer, es muy triste. El día de mañana, ni dientes, ¿cómo vamos a ruñir? No, Ramón. Nos critican mucho. No, no estoy perdiendo. Mira, Ramón. Bueno, pero mi pregunta, vamos a aclarar algo. A ver. Pero yo digo, hermano, mi pregunta es, fíjate. ¿Por qué nomás nos critican a nosotros? Porque estamos gordos. La gente flaca también le atasca. Tienen la lombriz, ¿verdad? Nomás no engordan. Pero ¿por qué no hablan de la gente flaca que también le atasca? ¿Eh? No, pues es que la gente no va a estar atasulado. Yo diría que ya no grabemos lo que comemos, hermano. No, yo digo que sí. ¿Y este va? ¿Va a la escuela, o qué, Ramón? Somos regionontanos. Tenemos que ir. Va a la escuela. ¿Dónde vas? ¿Vas a tener rostrullos o qué? ¿Por qué? Pues tengo que estudiar para mañana. Oh, ¿a qué hora se le ha levantado? Ya es lo mejor, no hay una vez mejor. Ahora sí, el ladradero de todos. El ladradero. Vieras traído unos, ¿cómo? No, no hay golosinas, Nancy, para los perros. ¿Unos qué? ¿Eso cómo se llaman? A unos snacks para los perros. Y iba a llegar allá a la tienda, pero no. Ah, que mi hermana, entonces nos... Nos critican mucho, carajo. ¿Qué? ¿Cómo ven, Nancy? ¿Ya no grabamos la comida así? Después no se saborean. ¿Eh? Después no se saborean. Y sí, ¿verdad? Dicen que los saboreamos y otros... ¡Hombre! Ah, que todos... Que todos parecemos embarazados. ¿Sí? Sí. Ah, nos dijeron. Mira este. Mira, mira, sí. Es la verdad, lo que no, no, no. Aguazan, sí. Ah, pero bueno que tú tienes permiso. Tienes comoditas. Gracias por el regalo. No te hayas molestado. No, 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 no. Es una riquicia. Es una riquicia, ¿no? ¿Qué está haciendo el Ramón? ¿En panes o qué, Ramón? Sí, hermano. Hermano, ¿vamos a tomar agua o qué? No, no, no. Ándale, Nancy. Ah, Nancy. Mi coñata está haciendo una cebolla. Ay, qué rico huele, Ramón. Está ardiendo. Hermano, ¿agua o qué? Agüita. Agüita para no... Con la carne. No, no. ¿Eh? ¿Cómo agüita? ¿Eh? Puro peclino. Puro, no, hombre. Ándale, estamos tomando una bebida. Miren qué rica. Te enojas porque me empedo. Nunca me he empedado. Bailey, Bailey. ¿Qué, hermano? No, pero aquí, mira. Dicen que la cebolla es buena para rebajar. No, pues échatela todo. No, yo ahí tengo costado. No, tú no quieres ni bajar, ve, hermano. Diles aquí cómo te sientes, gordito, feliz, hermano. Estamos felices, ¿verdad? Me canso porque la obesidad... Ah, sí. Pero, no, ¿qué tiene? No, pero si la arma hacía, es unas corretías allá. Sí, Dios nos... Él nos va a poner el día. Y la hora y la fecha. Mi bebé, ya te voy a olvidar el agua. ¿Cuántos días está eso? Está bien. Ya quisieron. ¡Ole, vos! Ándale, venga, se siente ya. Todos. Ay, perdón. Ay, si me quieres pegar. Miren. Tiboncito. Ay, va, espérame, espérame. Oye, no hay dónde poner la pinche tapa. Oye, pues qué mesa tan chica. Mira, empalme. Ay, de la San Juan. Sí, mamá. Digo, sí. Tiboncito. Agujita. Chinga. Puro engorde, hombre. Ay, ya, hombre, chingada. Estamos de... Entonces, ¿no grabamos? ¿Cuántos días, tío? Aquí, ahorita. ¿Verdad? ¿No grabamos lo que nos atascamos o qué? Sí. ¿Mira? Una pabuña, una pabuña. Dale, dale pabuña. Bueno, eso es platillo. Déjate a traer... No, no, con eso no. No, hombre, está bien. Suéltelo, vos. Al cabo, es que... Este guacamole le di la receta a mi cuñada. El huevón. Es el guacamole huevón. Si quieren la receta. ¿Y cómo está, Nancy? ¿Te gustó, Ramón, el guacamole huevón? Sí. Yo lo inventé. Así que si lo quieren, díganme. Es el guacamole huevonzón. No, 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 no. Venga, el genio. Ya, hace... Ah, está comiendo, mamá. Un palo. Sientate, hermana. Ándale. Dos, dos, tres cojas para que amaras. No, Ramón, no, no. Dame mi bebida, mamá. Otra, mamá. Aquí conmigo. Aunque se me huele muy guóquete. No, de la Jack Daniel. Ahora, no, fíjate, mamá. Dice Gus que sí estoy pisteando. ¿No quieres que piste, Gus? No me quieres borrachita. ¿Para que me corretee esto en el monte? Hay mucho monte. Ay, como el Ramón dice que a la una corretea a Nancy. A una y a una. Luego vamos a parecer como al Bailey. ¿Cómo? Yo en adelante voy a comer puro con un tenedor. Entonces, tortillo. Hermosas, pues ya vamos a cenar. Muchas gracias a mi hermano y a mi cuñada que nos invitaron. Si a ustedes les afecta ver tanta comida, pues adelante. No lo miren, ¿verdad? Porque cuando vamos a comer bien rico, bien sabroso. Pues ya las que les afecta ver tanta comida, yo les pido que este video no es para ustedes. ¿Qué ves? ¿Eh? Yo estoy ruñándome. No, es que tú ibas a opinar que te dije que estaban diciendo que cómo comemos. Y dijiste, ¿tú qué? ¿Ya no comen o qué? Ya dije. ¿Verdad? Diles, ¿no comen ustedes? Con respeto, ¿ya comen o no comen o qué? ¿Eso es pura agua o qué? ¿Puro alfalfa? No, yo estoy como de la de Monterrey. Diga, costillas, flechas, y en fin. ¿Pura de la San Juan? Pura promoción, ¿verdad? Ya tengo. Órale. Acá hay costillas para ti, a ver, de llamar, mira. ¿Qué traes? Le llevo otro. ¿Y que laves los trastes? Sí, laves los trastes. No más que de aquí para allá no vas a apagar el teléfono. Ay, tú también. Ay. ¿Saben una cosa? El chato, mi sobrino, no le gusta salir. Ah, pero ¿cómo habla? ¿Cómo ha...? Fue en cámara rápida. Ni siquiera se te vio el polvo. Que me iba a ir apetitando. Hasta va a ir al baño. ¿Cómo ven, Nancy? Ay, ya está lavando el traste. ¿Sabes qué fue a traer? El pastelón. Sí, dice que le sobró tantita coja, ¿no? No, va a querer café, espumosa. Ve, le. ¿Te cocines el plástico, por favor? Sí, no, 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 pásame mi poco. No, 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 me voy con mi plástico. Muchachato. Pues ya cenamos bien rico. Muchas gracias, Nancy. Que yo esté de más, pero para mí no más. Qué chingona. Aquel se va a caer con la caja del pastel. Está muy alta la sescala. Tan, tararán, tararán, tan, tararán. Pero que no le voy a dar ni más. Trece platitos. Me traigo toda la caja del pura peluquín. No, no, aquí nomás peluquín. Cuchillos, tenedores y platos. Sí, ya está. Tentaste algo aquí y no te dije así. Hermano, ay, puro. Hermano, no grabamos el pastel, ¿va? Sí. ¿No ves que dicen que es una explosión de infarto? ¿Cómo ves? La explosión te va a dar como quiera. Oye, ¿sí te has dado cuenta en la vida que a veces hay gente que se cuida tanto y como quiera se muere? Pues sí. Entonces, que te valga madre, hermano. Mejor come. Ahora. Mira. Tan, tararán, tan, tan. Mira lo que me traje. ¿Les gusta el chocolate? Cuchillo. Ándale, para que ahorita coma. En el cantoncito. ¿Quieres pastel, bello? ¿Te cantamos las mañanitas? Ah, no, ya cumplió. Sesenta y más. ¿Cuántos, hermano? Tostadón. ¿En el otro? En el otro. Amosa. No, pues como dice papá, pues ya mejor párate. Oye. Eh. Con la pala. Ay, Diosito. No, hombre, rata. ¿Y sabes por qué, Ramón, no haya nada como nunca? Va a la cocina, va. No. Hermano, ¿no quieres un cafecito? No, el café está muy pesado. Sí, el café está muy pesado. ¿Y el pan esón? Ah, vale. El pan es de cacería. Ya, papá, ¿te quieres? Ah, es que lo vas a ir a trabajar. No, ya cago. No, que vas a ir a caminar, ¿verdad? No, 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 no. Ay, qué feo lo corta. Ay, qué taco, aropa. ¿Por qué, Maru? Ándale. Espérame. ¿Dónde se robó? Ya sé que le tengo que darme esa... A mí bien delgadito, hermano. Sí. ¿Déngos? ¿Cuándo me cate? ¿Tienes las copas de la boda estas o no, Ramón? ¿Cuáles? Eso. ¿Cuáles? Las copas de la boda. Ándale, hermano, gracias. No, no te creas, hermano. No, 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 así. Con toda la fresona. No. Ni es fresa, Ramón. Usted, Fátima, ¿quién es? Sí. Es cereza. ¿Dónde le viste la fresa? Ahora digo cereza. Ándale, Fátima. Y yo me tocó repartir. ¿Tú no vas a querer? Sí, está rico, Ro. Tú vamos. Al baile no le des porque... ¿Tú quieres con fresa? Sí, yo sí. Con mostaza. Mmm. Sabe al pingüino. Sí, te tocó uno muy bonito. Gracias, amor. Es que me quieres. Dale, Fátima. Ya le sigo. Dale, así habla bien de mí. Ahí en el YouTube. ¿Su fresa de qué? Mira, ¿dónde está la pinche fresa del peredón que está? ¿Qué no es fresa? ¿Qué es la mandarina esa? ¿Cuál mandarina? No, pues chingue su madre. La sé. No, yo poquito porque voy a... ¿Qué, güey? Ah, ahí está, Martima. ¿Usted, Martima? Pero no le quedó, no le quedó esta la cereza. Mira, ahí está. No. ¿Y chato no? Ay, te haces de la boca chiquita. La dieta. Hermana, tú... Hermana, tú dos cerezas porque... ¿Eh? Te puse dos, mira. Ramón. ¿No estás sucia? Te puse dos, mira. Ramón. No, no, yo me voy a comer nomás. Ay, te vente a que apague la cama. Vete a la chingada. Qué cooler. Ya. ¿Sabe rico? Ahí es muy malo. Ay, pingüinito. Pero no era postre pa' mañana. No, mamá. Me gustaría tirar. Ponle la esta pa' que no se le quite el adorno. Así que si no era pa' mañana. Mamita. ¿Quieres un vaso de leche, amor? Ay, qué pena. Como que le dan ganas con un pecado. ¿Cómo que tengo? Ay, palomía. Ni que tú no hicieras, manita. Me falta una mesa más grande. Me voy a traer a la casa arrastrando. Ándale, Chato. Está bien rico ahorita. Sí. Me la puso él. Dámela. Ay, puedense la tomar. Sí, yo creo. Está mucho. Ya está más grande. Lo quería subir a la camineta. Sí. Dame los platos, Nancy. Hermana, por favor. Porque eso lo ocupo yo mañana. Voy a hacer caldo pescado. Mi amor. Es que estaba muy chingada de aquí con el pastel y las veinte coco. No, Nancy. No, hermano. La coca. Un saludo al dueño de la coca. Qué perronaza. Hombre, está bien mamalona. Eh, no, no, por ser sanfona. Te falta poquito azúcar. Pero te voy a hacer. ¿Cómo le falta? Vas a asustar al niño, güey. Ya le conoce los delitos y ya ni se asusta. Si no te vas a comer la cereza, Nancy las compra a tres dólares. No, no es por nada. Sabes que a mí me gusta más la cero. Y no porque esté a dieta. Tiene más sabor. ¿A poco no busqué la coca? Ah, la cero tiene para repetir, sí. Dos hamburguesas de una mala. Dicen que tienen más azúcar. Sí. Es mala. Pues no, no es mala. Pues todo es mala, ¿verdad? Pero... Todo es mala en exceso. Ajá. Hasta el casino. Ay, qué buen consejo. Hasta pagársela. ¿Qué tiene su madre? Tú, Ramón. ¿Qué? ¿Qué tal está, Pati? Si la gente... ¿Está ahí como a pingüino, va? Si la gente habla de ardor es porque quemada está. De lo quemado. Pues écheme la tantita, sancita borracha, ¿eh? No, no. Para que vean que... Mira, mira, que es la cara de este pie, ¿no? No había hecho, no había hecho. Apúrale, porque hay que ir a verlos allá afuera, los capitánicos. Los cabalitos. A ver, los vas a vender. Pero está... Tan triste. No, ya no quiero. Y eso me sirvió dos. No, Patito. Sí. Tiene el cuchillo, hermana. Pasito. No, ahorita. Papá, ¿lo vas a cambiar con el niño? Sí. Sí. ¿Qué tiene, güey? A tu papá no le da asco. Tú no lo cambias, Chato. Sí. Cambias pañales. Yo le cambiaba los pañales a Chato. A ver, tú te lo cambias. Me hacía agradecido. Un cagador al Chato. No, no. Se embarraba hasta la espalda. Se burbujeaba hasta el cuello. ¿Quieres volver a vivirlo? No, ya no, no. Ah, el bebecito, si yo pensé que así. Dije, no, cuando te cambia el pinche pañalón. Te lo baño con poco. Sí, les voy a contar una historia. ¿Eh? ¿Y ya la de tú? ¿Eh? La de una... No, de qué un día que te zurraste en el camión. Pero, ¿dí en qué camión? Bueno, mi hermano antes manejaba camiones dumpes, ¿verdad? De volteo. De volteo. Y luego me habla que venía en el tráfico y me dice, ay, hermana, traigo un torsón. Un dolor de panza. Ay, no. Le digo, pues ahorita, hermano, llega al baño rápido. Sí, es verdad. Y un traficario, un traficario. Y luego que se baja del camión. Dice, ay, hermana, ya me cagué. No, y no me podía parar porque... Pero te gorgorió, ¿verdad? Ajuerita se salió del panorama. Dice que le gorgoreaba. Y no, hombre. Dice, ay, hermana, tira el pantalón y todo. ¿Apoco crees que te lo iba a echar a la lava todo cagado? ¿Lo tiraste? No, hombre. Sí, lo tiré, vale. ¿Y luego qué me puso en así? Pañal. No, andaba bien malo el estómago esa vez. Y luego con el tráfico, qué feo, va. Ya, muchachos, para que te grabes tú. Y metí, metí la... Metí la... ¿Cómo se llama? La... Ahí voy a verlo también. Buenas noches. No, muévele aquí, hermano, al de ese, para que te puedas irándome. Ah, ¿sí, aquí? Sí, apláctale. Ándale. Ándale. ¿Te gustas así? Este... Ay, con su pinche, me sale mucho el cachete, hermano. Ay, colatón, esos pansecitos. Ya. Siempre salgo en la misma posición, ¿eh? ¿Cómo le haces? Pero va a ser... Vas a lavar los trastes, ¿eh? ¿Qué te ayuda, Gus? No, avánzale, Gus. ¿Qué tienen así? Ahora que cuando Nancy estaba delicada, yo lavaba todo. Le tenía bien limpio, ¿verdad? Sí, le ayudaban así. Todo. ¿Qué le está haciendo? Un pinche huevo con jamón, con manteca de puerco, gato. Salía bruto. Mira qué bien velado. Ya entrega sufrir tu rojo. Mira. No, pues... Que cuando cargue el chat, ¿verdad? Mira. Oye. Oye, oye. ¡Qué rayaste! ¿Qué va a pensar Fátima? A ver. Ya dije, yo también, tu madrastra. ¿Sí? ¡Ándale! Aquí está Gustavo. Y la carnala. El Gus, la carnala. ¿Quieres que te ayude? Qué bonito color de pelo te quedó, hermano. Sí, hermano. A Nancy le gustó. Y pues dáselo. Es peluca. ¿Eh? ¿Tú, Gus? ¿No traes pelo? Bien. ¡Bata, hermano! Ya se vio, como ya se vio, de si no se me llama un tego. ¿Y si el bus que se siente más delgado? El chato habla mucho, pero no le gusta salir. No. Déjalo al puto. Déjalo, a ver. ¿Qué está físico? Al otro me siento ya, Nancy. Sí, mira, porque es casi el mismo cuadro. Sí, pues sí, oye, no, no le cambiamos. Parece no veamos el color. A ver, tiene el hijo porque... Ya se le echó toda esa teta. Ve, no, no, no. Sí. Mándale que va y se le cambia el pañuelo. Pero es casi puro pecho, le dan. ¿Eh? Casi le dan puro pecho. Sí. Si quieres, apágale de eso. Tú me das pecho, amor. Dale, amor. ¿Qué, amor? ¿Qué opinas de mí? Sí lo cambia, chatita. Sí, sí lo cambiaba. Yo también. No, yo nunca lo cambiaba, pero lo cuido. Sí, sí lo cuido. Lo cuido. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, Rafa? Tú eres delincuencia organizada. Encherrado. Y del carnal. Yo lo veo más delgado, Anansi. De las rodillas. ¡Cállese el hocico! ¿Cara de qué? Pichos perros, cara de reata. ¿Qué? Encherrado. No, pero tú me dijiste que te hiciste. ¿Oye? A ver, empieza aficionado. Un saludo. Ah, le iba a mandar un saludo a quien, güey? Se me olvidó. A papacito, te lo vas a caer, yo le voy a traer su padre. Ah, un saludo a, 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 este, ¿cómo se llama? El primo Beto. Le quita de tu callado. Es un mecánico de ahí, de, de, de Plaza and Road. ¿Qué? Un saludo para el primo Beto. Anda allá para Monterrey, este. Tiene un familiar enfermito por allá. Voy con cuidado, primo. Dios los ayude a su familia. Y que todo salga bien. De pronto nos vemos. Bendiciones. Bendiciones por todos. ¡Ah! ¿Qué, mi vida, precioso? Pues miren, ya mi cuñada ya hizo el menudo. Ya, sí, ya en la... Yo a veces, Nancy, lo dejo cociendo. Ajá. Y ya en la mañana lo guiso, pero sí ya tú lo dejas calientito. Sí, ya nomás en la mañana calienta. Miren qué bueno está. Bien espesito. Dice mi cuñada que ella le echa... Para que espese y ella le echa más seca, ¿verdad, Nancy? Sí, más seca. Y ahora le... Doradita. Ajá. Y ahora le dije que le echara harina. Yo también le echo harina y también espesa mucho. O sea, es para que no salga puro... Puro agua, ¿verdad? Ajá. Y miren, ya está hirviendo. Entonces, ¿qué tal? No, ya está. Ay, colatón. El bailey. ¿Quién, Ana, no me salga una tona? No, gracias, Nancy. El bailey no se halla mucho. Es que mi hermano tiene dos perros y los oye, los escucha. ¿Pero no comes naranja? No. Mira, bailey. Acá está tu manzana. ¿Quieres manzana? Sí. Sí. Chiquitito. Ándale. ¡Mmm! ¡Qué rico! Se la acaban todas. Le irá, irá, la trae... ¡Ay, colatón! Aquellos andan de cacería. Ya van a ser las doce de la medianoche, ¿van, Nancy? Ya las doce. Y no han venido. Nomás se van allá que andan por la laguna. Ah, como alusando. Ya, siéntate, mamá. Un ratito. Vamos a ver aquí una película. Le digo al Ramón, ya hay que dormirnos porque mañana hay que trabajar. Y dice, hambre con salud que tengamos, así que se quede todo. ¿Cómo ves, Gus? ¿Tú no hubieras traído la traila? No, no me la traje a pasear. No, no. Te la lavo mañana, gracias. Te la lavo como a las tres. La lavan de tu carro. ¿Cómo a las tres? No, no, así temprano, Gus, hijo. ¿A dónde? A conexión. Ay, no pescaron de noche, van a pescar de día. Mira, ahí está. Ahora. Susan se agota. Ahí está empezada, ¿no? Ajá, pero en inglés no me van a mentir. En inglés, ya no se sabe. Gracias por el hotel, Hugo. Gracias por ver el hotel. Gracias. 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 ¡Gracias!